¿Alguna vez viste una película y te preguntaste cómo es posible que un actor haya conseguido el papel? Algunas actuaciones simplemente son pésimas. Estos son actores que necesitan tomar unas cuantas clases de actuación. En los años 90, todo el país conocía a Elizabeth Berkley por medio de la TV, más conocida por hacer de Jessie en la comedia Salvados por la Campana. La actriz brindaba excelentes actuaciones cada semana, hasta que hubo un episodio en donde Jessie se hacía adicta a las píldoras de cafeína. Luego de que Salvados por la Campana terminara en el 92, Berkley decidió que quería limpiar su imagen, así que tomó un papel en la película Showgirls de Paul Verhoeven. Sí, esa es la pregunta. Desafortunadamente, la película fue un fracaso total, y los críticos atacaron despiadadamente la actuación de Berkley. Y no es difícil ver por qué. Pero la mala actuación de Berkley pudo no haber sido su culpa. Mientras hablaban al respecto años después, Verhoeven le dijo a Rolling Stone, "...haya sido buena o no, fui yo quien le pidió que exagerara todo, cada movimiento, porque creía que eso funcionaría en la película." Tal vez, Hayden Christensen no tenía idea de que se convertiría en la burla de muchos cuando tomó el codiciado papel de Anakin Skywalker. Probablemente recuerdes uno de los momentos más incómodos y notorios de Star Wars Episodio II, El Ataque de los Clones. Christensen fue nominado a tres racis por su actuación como Anakin, y ganó dos de ellos. Pero al menos lo tomó con gracia. Mientras asistía al panel de la celebración del cuadragésimo aniversario de Star Wars en el 2017, se le preguntó qué piensa de la arena, y este siguió la corriente con la broma. Por fin, un hombre que tiene el valor de decir lo que todos pensamos. Tori Spelling, la actriz que casi lo tuvo todo. Es la hija del difunto productor Aaron Spelling, y tal vez eso tuvo algo que ver con el hecho de que consiguió el papel de Donna Martin en Beverly Hills 90 to 1-0. Porque es obvio que no consiguió el papel gracias a sus habilidades de actriz, porque claramente no tiene ninguna. Bueno, quizás deberías escucharme. ¿Qué significa eso? Porque te dije que deberíamos haber soldado, pero ahora tienes que ir y ser grito, Mr. Big Shot. Hablando de su audición para la serie, Spelling le dijo a Entertainment Weekly, Fui al casting con un nombre diferente. Conseguí el papel de Donna, lo cual estoy segura que tuvo algo que ver con mi padre. Luego de que el icónico programa terminó, Spelling tuvo problemas para conseguir otros trabajos y finalmente se dedicó principalmente a películas de televisión, un fracaso ocasional y algún que otro reality show. Uno pensaría que estaría súper agradecida porque le pidieron que actuara en BH 90 to 1-0 en el 2019. La serie trae de vuelta a algunos de los actores de Beverly Hills 90 to 1-0 para hacer versiones exageradas de ellos mismos. Un informante le dijo a Radar Online, Tori no quería retratar su vida real, la cual está en quiebra y sin éxito. Ella quería vivir en una gran mansión en Beverly Hills y demostrar la vida que imaginaba para su personaje. Aceptémoslo, Jaden Smith es un chico con suerte. Con un padre como Will Smith, uno pensaría que tendría un gran talento para la actuación, pero ese no es exactamente el caso. Claro, su carrera comenzó de forma prometedora. Protagonizó En Busca de la Felicidad en el 2006 junto a su padre, y cuatro años más tarde protagonizó un remake de Karate Kid. Pero las cosas cambiaron a medida que Jaden crecía. Cuando tenía 15 años, actuó junto a su padre en Después de la Tierra de M. Night Shyamalan. La película fue un completo fracaso en todos los aspectos, y le valió al dúo padre-hijo, los premios Razzie al peor actor secundario y al peor actor. Uno pensaría que Jaden entraría en razón y tomaría clases de actuación antes de continuar con su carrera. Pero no. Está ocupado refiriéndose a sí mismo como el futuro de la música, la fotografía y el cine, en Twitter. En los años 80, millones de espectadores veían a David Hasselhoff en Knight Rider cada semana, a pesar de ser una serie que no perduró a través del tiempo. Cuando la serie llegó a Netflix, mucha gente se dio cuenta de que su héroe de infancia no era precisamente un buen actor. Un crítico de The Globe en Mail calificó la serie como criminalmente horrible, escribiendo, El señor Hasselhoff lee los diálogos de la misma forma en que los pacientes miopes leen las tablas oculares de los oftalmólogos. Y no hablemos de su actuación en Baywatch. No nadie sabía que el fuego iba a mover tan rápido como lo hizo. Lo sé, no sabía que había un fuego. Entonces, no puedes lo culpar a ti mismo. Protagonizar a Baywatch no lo ayudó exactamente a convertirse en un mejor actor, algo que hasta él reconoce. Como productor ejecutivo de Baywatch, Hasselhoff se negó a contratar a Leonardo DiCaprio en una ocasión. Reveló a GQ en el 2017, Leo me presentó a sus padres y les dije, Soy responsable de que su hijo sea una gran estrella. Dijeron, ¿Lo eres? Y yo respondí, Así es, porque no lo contraté para Baywatch. Agregó expresamente, Cuando haces un programa como Baywatch o Knight Rider, no obtienes respeto ni reputación dentro de la industria. Bien dicho, David. Estamos contigo. Conocido por su deslumbrante sonrisa y sus duros abdominales, Zac Efron alcanzó la fama gracias a High School Musical de Disney. Desde que dejó la casa del ratón, asumió papeles cada vez más serios, pero tal vez necesita dejar de sonreír tanto. Efron afirmó que tuvo problemas para conseguir el papel de Link Larkin en Hairspray. Eso se debió a que el director Adam Shackman no podía hacer que dejara de sonreír durante la audición. Le dijo a Cosmopolitan, No pude hacerlo. Era imposible. Me tomó como cuatro o cinco intentos, y él solo sacudía la cabeza y se burlaba de mí todo el tiempo. Sin embargo, la personalidad alegre de Efron siguió siendo un problema mientras intentaba asumir papeles más serios, como el del asesino en serie, Ted Bundy, en Retrato de un asesino del 2019. Aunque se sabía que Bundy era carismático, algunos críticos consideraron que Efron fue demasiado lejos, y lo acusaron de romantizar el papel. Con una nominación a los premios Razzie luego del reinicio de Baywatch del 2018, el actor tal vez debería pensarlo dos veces antes de continuar su carrera sin haber tomado una o dos clases de actuación. Luego de disfrutar del éxito de En Busca del Destino junto a Matt Damon, Ben Affleck participó en una serie de películas mediocres. ¿Alguien recuerda a la película Fantasmas? Tranquilo, nosotros tampoco. Pero desafortunadamente no podemos olvidar Jiggly, del 2003, en donde Affleck protagonizó junto a su entonces novia, Jennifer Lopez. Aunque Bennifer era una buena pareja, la película fue un fracaso total de taquilla. Recibió duras críticas, lo cual se puede comprobar en una de ellas en Rolling Stone. ¿Las estrellas tienen química? ¿Parecen adorables? Están tan enamorados que no necesitan público, lo cual es bueno, porque no van a tener uno. No con esta basura. Siendo ganador de varios premios Razzie, Affleck es consciente de que su actuación ha sido objeto de duras críticas y burlas. En el 2008, le dijo a The Independent, "...creo que si no puedes soportar ser criticado y no puedes aceptar una broma, no deberías formar parte del mundo del entretenimiento." Ah, eso es muy negativo, ¿no te parece? Pero entendemos tu punto. Y no podemos olvidar a Tommy Wiseau, el director y protagonista de The Room del 2003. La película fue tan desastrosamente mala que en el 2017, James Franco dirigió y protagonizó The Disaster Artist, una comedia que parodia la realización de esa película. En los años posteriores a su estreno, The Room se convirtió en un fenómeno cultural. De hecho, hoy en día es considerada como el ciudadano Kane de las malas películas, y por una buena razón. La personalidad de Wiseau en la vida real y su dinero son todo un misterio. Tras el lanzamiento de la parodia de Franco, él le dijo a The Hollywood Reporter, "...estoy en la industria de la moda desde hace mucho tiempo. En realidad, solía construir edificios, de ahí saqué el dinero para The Room. A veces la gente se burla de mí por la procedencia del dinero." Bueno, gracias al éxito de The Room, Wiseau aprovechó su minuto de fama durante más de una década. Su próximo gran esfuerzo será una película de terror llamada Big Shark. Según el tráiler, la película será sobre un gran tigurón. Aunque muchos elogian la actuación de Keanu Reeves, eso no significa que piensen que es un actor polifacético. La actuación de Reeves funcionó siempre en películas como Matrix y Máxima Velocidad, quizás porque esas películas de acción no dejan mucho espacio para la emoción. A lo largo de los años, el actor ha sido el blanco de innumerables bromas sobre sus habilidades interpretativas o su falta de ellas. Los críticos también lo han atacado ocasionalmente, como cuando Entertainment Weekly afirmó, Reeves dice todas sus líneas robóticamente, con una voz baja y varonil, y su cara rara vez se mueve. Es la plácida máscara de Keanu. Por supuesto, Reeves siempre está dispuesto a nuevos trabajos, incluso si son papeles en películas pequeñas, ya sean de acción u otro género. Cuando se le preguntó si le molesta no ser tan contratado como antes en Hollywood, le dijo a IndieWire en el 2014, En los años 90, Adam Sandberg era muy querido por sus parodias y sus locas imitaciones en Saturday Night Live. Y los fans adoraban completamente sus actuaciones en clásicos de la comedia como Billy Madison y Happy Gilmore. Pero los tiempos cambian. El comediante rompió un récord al ganar sus 10 nominaciones a los premios Razzie en el 2012. Ah, ¿otra hazaña impresionante? Su parodia del 2015, The Ridiculous Six, cuenta con una sorprendente calificación de 0% en Rotten Tomatoes. Y sin exagerar, ese puntaje fue generoso. Y tal vez te preguntes, ¿y a este actor le importan todas las críticas negativas? Evidentemente no. Le dijo a The Independent en el 2013, Dice, No me metí en el cine para complacer a los críticos. Me metí en esto para hacer reír a la gente y divertirme con mis amigos. Ok, genial, pero sería bueno que alguna vez aspirara también a complacer a los cinéfilos. ¿Quentin Tarantino necesita clases de actuación? Permítenos explicarte. Claro, como director es aclamado por la crítica y tiene un don para crear guiones y personajes fascinantes. Pero su actuación deja mucho que desear. Al parecer, el cerebro de Pulp Fiction abandonó la escuela secundaria con la esperanza de convertirse en actor, y descubrió sus talentos detrás de escena mientras tomaba clases de actuación. Como le dijo a NPR, empezó a escribir guiones porque necesitaba escenas para actuar en clase, y luego tuvo una revelación. A pesar de ganar dos Oscars y otros incontables premios, la actuación aparentemente no es el fuerte de Tarantino, pero aún así hace algún que otro cambio en sus películas. Un escriptor de Uproxx escribió sobre su supuesta sobreactuación. En ese artículo se menciona su acento australiano en Llangos en Cadenas, el cual es descrito como hilarantemente horrible. Aunque, al fin y al cabo, dejamos todo a tu criterio. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.